¡Suscríbete al canal! Si no han visto la primer parte, aquí arriba se los dejo. En este momento, como pueden observar, me encuentro buscando el logo que el amigo me dijo que pusiera en la parte trasera del cajón. De esta marca hay varios logos llamativos, pero este es el que le gustó para esa parte. Bien amigos, aquí ya tenemos nuestra tapa trasera. Vamos a cambiarle la fresa al router. Vamos a poner esta pequeñita, que es de un octavo. Ya que ahorita pues tiene la de un cuarto, ya que si lo hacíamos con la fresa de un cuarto, pues no iba a quedar muy bien. Ya cambié la fresa. Ahora sí vamos a realizar nuestro logo. En esta ocasión puse tres pasadas, regularmente pongo una con la fresa de un cuarto. Pero en esta ocasión como es triplay, que es un material más duro de cortar, y además estoy utilizando la fresa pequeñita. Le puse tres pasadas, así es que pues iba a tardar bastante. Le puse tres pasadas, así es que pues iba a tardar bastante. Y listo amigos, como pueden observar ahí ya quedó nuestro grabado, se ve muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Quedó bastante bien. Solo hay que elijar unos detallitos, pero pues todo lo demás quedó al 100. Voy a continuar con la primera tapa superior amigos. En esta tapa va a tener un diseño como un hexágono. Así es que pues vamos a realizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues algo así amigos, es la figura que va a tener. Ahora pues vamos a quitar toda esta parte de material. ¡Gracias! 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 Con lo siguiente que vamos a continuar. Es a cortar el acrílico. Aquí lo tenemos. Acrílico de 12 milímetros. Y compré esta fresa amigos en espiral. Y me dijeron que pues cortaba muy bien acrílico. Es la primera vez que voy a cortar acrílico con el router CNC. Así es que pues veamos a ver qué tal nos queda. Así es que ya está todo listo. Normalmente al MDF le doy 6 pasadas. Pero en este caso amigos, es acrílico y es la primera vez que lo voy a realizar. Voy a hacer la prueba con una pasada cada milímetro. Así es que en total va a ser 12 pasadas por cada acrílico. Así es como nos tienen que quedar nuestros acrílicos. ¡Gracias! 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 Y listo amigos. Al parecer quedaron muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo amigos. Amigos, ahí ya quedaron sus cortes en 45 grados Aquí también en los laterales le puse para reforzarlo Se preguntarán por qué esto no los pinté Y pues básicamente amigos, porque al amigo pues ya no le gustó ese color dentro del cajón Así es que pues le vamos a poner color blanco mate Así es que pues voy a pintarlo Una vez ya pintado el interior de nuestro cajón También voy a lijar el exterior del tubo que será el por detonación Para eliminar también las imperfecciones Ya que por supuesto también va a ser visible Por supuesto antes de llevar los acrílicos a grabar con láser Los voy a quitar del excedente de acrílico Y con nuestra fresa recta en espiral con valero Vamos a emparejarlos de todos los lados Continuemos con nuestro port de entonación Vamos a ponerle su refuerzo Y también le vamos a hacer la forma del fleur Antes de instalarlo en el cajón Voy a pintar el lado externo de color blanco Y el lado interno de color negro Ahora si vamos a instalarlo y fijarlo muy bien Con resistor y tornillos tabla roca Vamos a sellar muy bien Donde va unido nuestro port de entonación Para evitar cualquier fuga de aire Y por supuesto vamos a ir quitando Todos esos detallitos que quedan por pintar Y aquí tenemos todo el interior listo amigos Vamos a continuar a poner su primer tapa superior La cual va a ir fijada también con resistol Y por supuesto con tornillos tabla roca En la parte frontal vamos a poner doble tornillo tabla roca Ya que pues como sabrán son dos tapas frontales Y pondremos un tornillo cada 10 centímetros Así es que por supuesto va a ser un cajón muy fuerte Y como la tapa superior también será una parte visible Vamos a lijarla muy bien Ya que también la vamos a entintar Como sabrán el triplay de pino es un material bastante resistente El único inconveniente que tenemos al momento de fabricar cajones acústicos Es que tiene muchas imperfecciones Como viene siendo esta O esta otra O esta O estas otras que nosotros producimos con los tornillos Así es que para que este cajoncito quede perfecto Tenemos mucho que rezanar y lijar En nuestra segunda etapa superior Le voy a realizar un rebaje en 45 grados en la parte de arriba Y también por supuesto ahí va a llevar también una tira LED Por lo que también le voy a hacer un rebaje Donde entre exactamente el ancho de nuestra tira LED Para que entre forzada y de esa manera pues no se salga fácilmente Ya que tenemos lista nuestra segunda etapa superior Vamos a aplicarle resistol suficiente a toda la etapa Para poder fijarla y no se nos despegue Y también por supuesto la vamos a clavar por todos lados amigos De esa manera no se nos va a mover para nada Y aquí amigos ya tenemos prácticamente todas nuestras piezas unidas de 3ply Ahora continuaremos a lijarlo Si ustedes van a realizar un cajón de este material Y quieren que les quede bien Tengan en cuenta que van a lijar bastante Van a rezanar también bastante Como les menciono Así es que pues si hay mucho trabajo que hacer Pero pues si se hace bien el resultado Pues es bastante atractivo Y al menos donde yo vivo No son muy comunes este tipo de cajones De hecho aparte del mío Aquí no he visto alguno similar amigos Más que por supuesto este que estoy realizando Ya que tengo el cajón completamente lijado Ahora voy a realizarle un redondeo enorme En la parte frontal superior Que a mi gusto particular Pienso que le agrega un aspecto más rudo Más estético Más elegante por supuesto En general se ve muy bien A que solamente lo dejáramos completamente cuadrado Y en las demás esquinas Vamos a realizar también un redondeo Pero mucho más pequeño Y bien ahí quedó listo Por supuesto también lo vamos a rezanar Y lijar muy bien Desde la lija más gruesa Hasta la más delgada Tiene que quedar muy suave al tacto Y por supuesto con la menor cantidad de imperfecciones posible Una de las lijas que más me gustó para lijar a mano Fueron las lijas de esponja Así es que pues si lo pueden conseguir Que mejor amigos Aún recuerdo cuando hice el cajón Para mi subwoofer de afboss Me decían que no se iba a escuchar bien Que se iba a abrir rápido Y cosas por el estilo Pero nada que ver amigos Lo más importante es Cómo esté calculado el cajón Cómo se arme Ya que por supuesto Si solamente lo armas así Pones un clavo cada 10 centímetros Y no metes tornillos Obviamente se te va a abrir Porque no va a estar bien hecho Que no pongas resistor de buena calidad O que en vez de triplay o MDF Ocupes aglomerado Ese sí para que vean Está muy chafa Y si van a hacer su cajón de triplay Por supuesto tiene que ser triplay de primera Y bien ya vamos a comenzar A preparar el cajón Para comenzar a aplicar la tinta Vamos a tapar los orificios Donde van a ir los acrílicos Para que por supuesto No entre nada de tinta al interior Y se vaya a manchar Y también voy a quitar todo el polvo De las letras de Digital Dissing Etcétera amigos Tiene que quedar bien limpio Sin imperfecciones Para que pues no interfieran en nuestro acabado Y como les menciono La tinta que vamos a utilizar Para el acabado Es gris perla Si ustedes no cuentan con pistola Pues pueden aplicarla también Con un trapo color blanco de algodón Pero tengan en cuenta Que con el trapo amigos Queda el color más intenso Si requieren rebajar el color Pues tienen que agregar Algo de thinner Y pues ahí va a ir bajando Poco a poco La tonalidad del color Que ustedes deseen Les recomiendo que primero Hagan la prueba En un pequeño pedazo De triple eye Que les quede Y pues así van a ver Si les gusta ese acabado Ya que tenemos Completamente entintado Nuestro cajón Voy a continuar A aplicar el sellador El sellador Lo que va a realizar amigos Es completar De sellar Todos esos poros Que tiene el Triple eye Y así también Nos quede un acabado Mucho mejor En este caso amigos Como el amigo Dueño de este cajón Quería un tono claro Aquí cometí Un error El cual pues Fue aplicar Sellador de más Ya que por ejemplo En mi primer cajón Apliqué Me parece que Cinco o seis manos De sellador El cual también Hice en este Pero no tomé en cuenta Que el sellador Tiene como que Una tonalidad Medio café Y por supuesto En tonos cafés No se nota Lo cual me pasó Con mi primer cajón Pero en este Como es un tono claro Tuve el problema Que se hizo Como en una tonalidad Medio verde Y la verdad No me gustó Por lo que pues Opté por lijar Nuevamente El cajón Para aplicarlo Nuevamente Ya que Pues Se veía Un poco feo No me gustó La verdad Pero las letras Como pueden observar Se ven muy bien así De hecho Pienso mejor Ponerle un tono Un poquito más claro Y que las letras Resalten En este gris Oscuro Así es que Puedes hacer Todo de nuevo Amigos Y pues En lo particular Amigos Creo que Bueno A mi no me gustó Como iba quedando Y pienso que Al cliente Tampoco le hubiera gustado Así es que En lo particular Mejor Prefiero hacerlo De nuevo A Que El cliente Piense Que es un cajón feo Así es que Vamos a aplicar De nuevo La tinta Y su sellador Ya que quedó listo Vamos a lijarlo Ahora con una lija Muy delgada En este caso Estamos utilizando Una lija De grado 400 Para quitar Todas esas Pequeñas Imperfecciones Que aún quedan En el cajón Y como pueden observar El tono que tenemos Ahora en el cajón Es más claro Y por supuesto Se ve Mucho mejor Y también Me gustó Que si quedaron Las letras Como pueden apreciar Con un tono Más intenso Eso le dio Un poco Más de estética Como dicen No hay mal Que por bien No venga Y por último Para proteger Mejor el acabado Y el cajón Vamos a aplicarle Su laca De nitrocelulosa En este caso Me pidieron Con un acabado En mate En total Voy a aplicar Tres manos Y ahora si Quedo listo Amigos Este color Por supuesto Que si me agrada Nada que ver Con el color De rana enferma Que tenía Anteriormente Bien Pasemos ahora Con los detallitos Que llevará Con la luz RGB Así es que voy a Preparar Todas las tiras Que llevará Este cajón Ya que tengo Todas las tiras Listas Voy a comenzar A poner Las que van En la tapa Superior Ya que Como les mencioné En toda esta orilla Va a estar Iluminada Al igual que La parte Donde van Los acrílicos Estuvo un poco Complicado Meter las tiras RGB En estas orillas Pero Estuvo muy bien Ya que De esta manera Amigos No se van a Zafar Para nada No vamos a Tener el problema De que ya No sé En unas semanas O meses Ya van a estar Despegadas Las tiras LED Sino que Pues ahí Se van a quedar Permanentemente Ya que pues Entran a presión Continuamos a pintar Los detalles Restantes Y por supuesto La cereza Del pastel Nuestro Flair En color Rojo Cereza Que en lo particular Creo que quedó Bastante bien Ya que De esta manera Va a combinar Con el logo De Digital Designs Que traen Los subwoofers Y por supuesto También Sus tiras RGB Que llevará En cada uno De los acrílicos Y ya casi Estamos por terminar A este punto Ya estaba muy ansioso De escuchar Estos subwoofers En este cajón Que realizamos Por lo que Vamos a comenzar Con su instalación Como sabrán Estos subwoofers Ya traen el cable Directamente A la trencilla Ya no tienen Conectores Para que la potencia Llegue de una forma Más eficiente Por lo que optamos En poner Terminales 100% de cobre Para unir Los cables Cada subwoofer Es doble bobina De 4 ohms Por lo que Vamos a realizar Una instalación En paralelo Para que cada subwoofer Nos quede A 2 ohms O sea Positivo Con positivo Y negativo Con negativo Más eficiente Más eficiente Más eficiente Como vamos a unir los dos cables calibre 10 que ya incluye el subwoofer vamos a poner cable calibre 8 por supuesto también 100% de cobre Todos los materiales que estamos utilizando en este video amigos los pueden encontrar en la descripción del video donde dice todo para tu instalación Tal vez varios se preguntarán por qué no pusiste también rojo con negro el cable duplex calibre 8 Pero el detalle es que lo teníamos agotado en ese calibre Y el amigo dueño de este cajón por supuesto que ya quería escuchar su cajón y pues lo comprendo bastante bien Y le quiero agradecer por toda la paciencia que nos tuvo en la fabricación de su cajón Nos tardamos aproximadamente unos 3 meses debido a que pues también teníamos otros trabajos pendientes Pero sé que va a ser muy feliz con este cajoncito Como pueden observar amigos unimos las terminales con tornillos y tuercas y los apreté muy fuerte Por lo que no tendremos problemas con falsos contactos Y por último para aislar las terminales vamos a poner su termofit Y así ya quedó lista nuestra instalación Siguiente reto que tenemos amigos ahora es esconder bien los cables como pueden observar pues ahí ya los estuve acomodando Y pues de esta, bueno en esta parte ya casi no se ven Pero pues como pueden observar pues es un cajón que pues va bastante descubierto por el port de entonación De 6 pulgadas, los acrílicos Y pues tengo que hacer que se vea lo menos posible el cable Y pues por supuesto voy a utilizar también estas grapas para cables Ahorita les muestro amigos como queda ya que pues actualmente no tengo mi tripié Y pues no puedo estar grabando y estar haciendo las cosas Así es que ahorita nos vemos Y así es como quedó amigos De este lado va a ser donde va a estar más limpio porque Pues en esta parte van a pasar los cables Que atraviesan el cajón para conectar los subwoofers Y pues la tira LED también Y pues ahí va quedando el cableado de los subwoofers amigos Como pueden apreciar así quedó este Y este otro subwoofer quedó así Como pueden observar aquí pasa el cable calibre 8 Aquí pues no lo pude ocultar tanto Ya que pues va a salir por este lateral Pero en lo particular creo que se ve muy bien Ustedes que opinan amigos Antes de fijar los acrílicos Voy a primeramente a fijar los subwoofers Ya que si no después tenemos el problema De que si ponemos primero los acrílicos Y después los subwoofers Las partículas que se generan Se pegan en los acrílicos Y de esta manera pues Puedo sopletear el interior sin ningún problema Para evitar que se fugue el aire de nuestro cajón Al poner los acrílicos Vamos a poner estas tiras de foamy Que nos van a ayudar a sellar bien el cajón Cuando nosotros pongamos el acrílico Y ya para terminar con este proyecto Vamos a poner nuestros acrílicos Si estos videos les gustan amigos Por favor apoyen dejando su pulgar arriba Que eso me ayuda bastante Para seguir subiendo videos de este tipo Ya que cuesta bastante trabajo grabarlos Y por supuesto también editarlos Pero mientras les gusten Yo con gusto estaré compartiendo estos videos De este hobby que nos gusta a todos nosotros Bien amigos vamos a poner su otro acrílico Con nuestro logo de EVAC Y después de esto amigos Ahora si oficialmente Está listo este cajoncito Bien amigos vamos a ver por primera vez Como se ve el cajón Ya con su luz RGB encendida Oh my god Oh my god Chulísimo, chulísimo Si lo pudieran ver en vivo Y como pueden observar amigos Se ve muy bien Ahorita tiene un color azul Pero pues como la luz es RGB Se puede poner tanto azul, rojo, blanco Etcétera Pues bueno amigos que tal les pareció Este cajoncito Que pues ya llevaba bastante tiempo Fabricando La verdad pues si costó algo de trabajo Como pudieron observar en los videos Y pues al fin Ya está listo para irse con su dueño Y pues pienso que varios de ustedes Van a querer ver más o menos como suena Más adelante también le vamos a sacar un demo Pero pues ahorita Ya que tenía pues la batería Aquí este fuera del automóvil Pues fui de una vez también Por el amplificador MT-XTH1200.1 Y pues para más o menos Realizar una prueba Para comprobar que ya esté todo bien Este Conectado Y que no haya ningún problema con el cajoncito Pues vamos a sacar Un pequeño demo Ahí lo tenemos amigos Ya está encendido Ahorita bajé toda la ganancia Vamos a subirle un poquito Ahí como pueden observar Ya se están moviendo un poco los subwoofers Y pues ahí tenemos 9.5 Hz La verdad suena monstruoso amigos Se ve que va a sonar Bastante bien ya dentro del automóvil Se ve que va a sonar monstruoso Hola Tenemos 15 Hz Y eso que aún no está A máxima potencia que da el amplificador amigos Vamos a subir un poquito más A ver si no sale como el nombre No pueden observar amigos Se mueve toda la mesa Ya se están cayendo todas las cosas del taller Un éxito este cajoncito Ahora vamos a subirlo un poquito más Ahí ya está el clip Oye pero es que se nos puede caer en la cabeza ¿Cuál? Visitas musas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Donde mejor suena es a partir desde los 25 Hz hasta los 30, 32, 34 y de ahí en 50 Hz también tiene muy buena respuesta ¡Gracias! 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 Gracias.